Hola, ¿cómo estás? Recuerda que el aprendizaje significativo utiliza muchos recursos y uno de ellos es el tema de tu indumentaria. Cuando tú traes una indumentaria que hace que llame mucho la atención a tu ropa, entonces estás quitándote a ti mismo, te estás saboteando un poquito la atención. Recuerda, tus manos tienen que estar libres, tienes que aprender a hablar con tus manos, ¿ok? Tienes que aprender a gesticular con tu rostro, tienes que aprender a subir la voz y bajar la voz, ¿ok? ¿Para qué? Para que los muchachos sepan que hay un movimiento en su audición, en su visión. Aprovecha, utiliza mucho tus manos. Dice Elena de White que cuando uno predica debe usar ropa oscura. ¿Por qué no cuando enseñamos aprender a utilizar ropa oscura? ¿Para qué? Para que haya mayor atención y concentración de los alumnos al rostro y a las manos, ¿ok? Recuerda, ese es otro tip. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.